Bienvenidas a Pelo Malo, un podcast sobre emancipación, poder y acallar a colectivo. Este podcast, Pelo Malo, fue producido y editado por las emancipadas. Mari Carmen, cyber feminista. Nat, nocturnia. Fátima, acción. Clemen, nena mortadela. Romiña, comunicadora feminista. Todos los territorios son de lucha. La familia, la cuerpa, las tecnologías. No normalicemos. Anique de ti. Pelo Malo, acarangüe bahi, acarangüe lloroni. Pelos en todas y para todas. Los que te nacen y contradicen estereotipos. La verdad que siempre tuve conflicto con mi cabello enrolado. Creo que uno de mis primeros recuerdos es mi mamá bañándome, desemporrándome el pelo y yo llorando amargamente. Recuerdo que le odiaba mucho a mi cabello porque me traía mucho sufrimiento. Y aparte que en la escuela me sentía así, diferente a mis demás compañeras. Y mis compañeros de repente eran pesados. Me decían, por ejemplo, que le parecía Valderrama. Digo, yo era así, hija de mil. Obvio me sentía re mal, re fea por ahí. Y no le quería mi cabello, no le quería. Porque era un quilombo, era un acapilloroni. Hasta que entré a la Facultad de Filosofía y me di cuenta de que existía toda una diversidad de pelos, de cuerpos, de bellezas. Que no necesariamente tenía que cumplir con el estándar de belleza que siempre nos quieren imponer. Y recuerdo que todo el mundo decía, hey, qué lindo tu pelo, qué lindo tu pelo, ¿verdad? Y ahí me di cuenta, wow, había sido, es lindo también mi cabello. Entonces como que empecé a aceptar mi cabello, a quererle, a aceptar que era parte de mí, que también soy yo, que me representa. Que también me di cuenta de que, por ejemplo, la lucha por la liberación de los afroamericanos tiene muchísimo que ver con el pelo enrolado, ¿verdad? O sea, para ellos también es así una cuestión de fuerza, de poder, de libertad. Y nada, ahora le acepté a mi pelo y le quiero mucho. Un yemonguetaguazú con tu cuerpo, con sus manifestaciones. Tu luna, tu yazú, no es una enfermedad. Bueno, era una niña muy cabezuda. Tenía 10 años y estaba en las vacaciones de verano previa a que comiencen las clases en encarnación en la casa de mis tíos que tienen hijos varones. Y por una de esas cosas de la vida, que no sé por qué suceden, tenía un short blanco. Y además era así tipo bermuda, así era grande, blanco. Y me despierto, me voy al baño y bebo así toda la sangre manchando el short blanco y mis piernas. Entonces me pongo a buscar a ver, porque no sabía lo que me sucedía. Porque claro, nunca me habían hablado de lo que era la menstruación. Entonces empiezo a buscar la herida y no tenía tal herida, pero algo estaba sucediendo. Entonces me voy y le digo a mi tía, tía, sangré, estoy sangrando, pero no me duele nada y no tengo tampoco herida y sangre por todos lados. Y mi tía me mira así. Y empieza un llanto que tenía que ver, yo creo que, o sea, ella se fue así como doloroso. O sea, no es que fue un llanto de emoción ni nada, fue como, se puso mal. Entonces su solución fue llamarle a mis padres, a mi mamá y a mi papá que estaban en Asunción. Y ellos agarraron y se fueron, viajaron las cinco o seis horas a esta encarnación. Llegaron con un paquete de regalos así. Y yo, chao, ¿verdad? O sea, no me explicaron nada. En ese momento ya me habían dicho que era así como, bueno, menstruarás todos los meses de tu vida, ¿verdad? Y cuando vi los regalos dije, y todos los meses de mi vida me van a regalar así cosas. Y fue genial ese momento porque fue así como, hija, qué gusto. Bueno, y me regalaron un trapecio que no era lindo, pero igual a mí me gusta recibir regalos así. Y era una ropa así que usábamos en los noventa las niñas que tenía la forma de un trapecio, así como un triángulo. Y era encima rojo con motas blancas, o sea, grandes las motas. Y yo era grande, llamaba la atención, digamos, del regalo. Una bolsa de caramelos y un reloj, así. Y fue como alucinante poder, yo así, hija, todo. Y pensaba en la lista y todo ya de regalos. Entonces, sin embargo, bueno, no fue así. Y mi vida efectivamente cambió para siempre. Porque también tuvo que ver con que tuve que empezar a dejar de hacer cosas. Para aprender además a usar el mod y no sé qué. Y encima la connotación de la enfermedad también. O sea, era, estás enferma, estar enferma. Hasta que un día descubrí que la menstruación es parte de nuestro cuerpo. Que es una de las cosas que nos hace ser mujeres también. Y es como una forma de reconciliarnos también con el cuerpo. O sea, de reconocernos, de identificar cuando estamos con la menstruación, con los síntomas, ya sabemos cuándo nos... Diferentes formas también de cuidado y no sé qué. Y bueno, entonces ahora, 40 años después, así. 30, 26 años después de la primera menstruación, es como que ella menstruó tranquila, así. Bueno, desde que tengo memoria, no es lo primero que recuerdo, pero recuerdo que las relaciones de pareja, las relaciones afectivas entre las personas, siempre fueron de a dos, siempre fueron monogámicas. Desde mis papás hasta mis tíos, todo lo que sea mi familia, los amigos de mis papás, todos estaban conformados de esta manera que parecía como la norma, lo que todos estamos destinados también a reproducir, ¿verdad? Más adelante, cuando a mí me tocó relacionarme de forma afectiva con alguien, yo pensé, obviamente, de forma instintiva, que tenía que también seguir el mismo modelo, la monogamia. Tener una pareja, tener exclusividad, tener proyectos a futuro, tener, qué sé yo, seguridad afectiva. Había un problema, no más, porque de todas las relaciones que tuve, nunca me sentí del todo cómoda con ese tipo de relacionamiento y pensaba que era algo que yo tenía que reprimir, algo a lo cual yo tenía que encontrar la manera de adaptarme. Sin embargo, nunca lo hice y producto de eso es que fui infiel a todas mis parejas. Obviamente, no en un ánimo de ser malvada, de hacerlo así con ganas de lastimarlo, sino fue algo que yo sencillamente salió de mi control y no entendía por qué yo necesitaba, por qué no me era fácil a mí estar en ese sistema de relación, ¿verdad? Por qué mi pareja no tenía problema en amarme solamente a mí y yo no podía retribuirle lo mismo. Fue hace muy poco que, no es que descubrí, sino que acepté la... Acepté que yo simplemente no funciono en ese sistema, no... Termino haciéndole daño a la otra persona, a mí misma, termino así oprimiéndome, auto-oprimiéndome y me di cuenta que está bien amar de formas diferentes. Hay muchas formas de amar a las personas. Hay muchas formas de amarme a mí misma que no implique someterme a un sistema que no me hace bien. La monogamia no es el fin y no tiene por qué ser la norma, no tiene por qué ser la única manera. Hay miles de maneras siempre y cuando todos nos sintamos a gusto. El tema es que yo trabajo en artes escénicas, pero todavía es mucho más específico, tiene que ver con el teatro aéreo. Y es muy simpático ir a laburar en eventos, en donde nosotros tenemos que montar estructuras. Somos un grupo de teatro de mujeres. Y a lo largo de los años hay algo que es muy particular de ese universo de hierro y de madera y de montaje y de mucha fuerza física que en realidad todo el tiempo nos topamos con técnicos, con obreros, que lo primero que no pueden comprender es por qué una mujer tiene tanta fuerza. Tanta fuerza física porque tiene conocimientos de estructuras, porque puede cargar madera y hierros. Entonces es como todo el tiempo tener que lidiar con eso y con el hecho de que son una mina que le está diciendo a un tipo lo que tiene que hacer. ¿Dónde tiene que poner el escenario? ¿Dónde tiene que poner las luces? Y ser vos como, entre comillas, como la patrona de ese momento es algo que produce un montón de conflictos. O sea, es todo el tiempo, de hecho, todo el tiempo están asumiendo que no hablas guaraní porque vos vas escuchando como los comentarios alrededor de hija puta, es hombre o es mujer y porque somos grandes, borrar encima, porque con los años tenés los brazos grandes, tenés la espalda de un boxeador. Y sí, tenemos la fuerza de un hombre física, pero somos minas y estamos levantando escaleras. ¿Querés ayuda? No, la verdad que no. Buena onda, pero no. ¿Podés? Sí, podemos. Ah, no, ahí se va a caer. No, señor, no se va a caer porque conozco la estructura, sé de qué está hecha y no necesito que nadie me venga a decir por qué elaboramos en esto hace 20 años. Hoy por hoy es como más like porque uno conoce, o sea, ya le conocemos a todos los proveedores, pero nos falta uno que, nosotros siempre decimos, cuando montamos, hacemos un show y cuando hacemos el show, hacemos otro show y al desmontar es otra vez otro show. Entonces, tipo, show para todos, chicas, las mujeres somos jefas también. Reconstruir, redescubrir, transitar. Nuestras prácticas diarias son las resistencias más sólidas. Cabello en su recto, menstruación consciente, nuevas formas de amar, amarse y ser amada. La fuerza física y la capacidad de dirección. Habitar internet y las tecnologías desde el cyberfeminismo y la seguridad de nuestros datos. Todos los días, un acto de emancipación feminista. Después, ya no hay vuelta atrás. Esta es una producción realizada en el marco del taller de radio online Conectadas, organizado por TEDIC Asunción Paraguay 2018. Pelo Malo está disponible bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta.